En junio de 1993, esta cirugía paralizó a Chile. Sus protagonistas eran dos niños siameses, José Patricio y Marcelo Antonio, unidos por corazón e hígado. Se transformaron en la esperanza de un país entero, que rezó para que esa riesgosa separación tuviera éxito. Nosotros, 30 años después, buscamos a sus protagonistas para revivir esa hazaña, la que tiene una deuda pendiente. Esto es Reportajes Tele 13. José Patricio y Marcelo Antonio llevan ya ocho meses y 26 días unidos. Si todo sale bien, esta será su última noche juntos. Durante ocho meses, cada chileno se sintió papá, mamá, hermano de estos dos niños que solo habían visto por la televisión. No en vano, habían seguido su crecimiento, sus risas y llantos a la espera de una cirugía inédita. Entonces se pensaba que pudieran ecografías cardíacas. Se pensaba que estaban unidos por el corazón y esa es la mayor dificultad. Hace 30 años, la tecnología no permitía esa claridad. Tampoco los médicos tenían experiencia alguna, pero la decisión ya estaba tomada. Le darían un mejor destino a estos gemelos. El doctor Artaza era el subdirector médico del hospital Luis Calvo Maquena y no solo le tocó ser el vocero. Era un equipo de 50 personas. Había en un momento en que el hospital Luis Calvo Maquena estaba a principios de los 90. Estaba con problemas de infraestructura, tecnología. Buscar también los equipamientos y la experticia, que en ese momento no existía, para poder completar un equipo capaz de llevar adelante una tarea médica que en ese momento era inédita, que parecía un imposible. Durante 8 meses, 50 personas se prepararon con los recursos que había a mano en ese entonces. La anécdota para mí que es relevante es que yo le había traído a mis hijas, yo había estado en una beca fuera en Francia, no había visto a mis hijas por un año, entonces para hacerme perdonar les traje, un año antes de esto, les traje unas muñecas grandes y usamos esas muñecas como muñecos de prueba. Me acuerdo que se las traje al cirujano jefe, él las cosió por el pecho y esos muñecos usábamos en la mesa quirúrgica para simular cómo íbamos a ponerlo, en qué posición nos íbamos a poner, dónde iban a ir los monitores, los equipamientos. Crear una coreografía, porque como nunca antes había sobre esa mesa dos pacientes que necesitaban ser tratados al mismo tiempo, se dividieron los equipos, se entregaron colores para identificar los medicamentos de cada uno, azul y rojo. Nada quedó al azar. En ese tiempo, usted no lo sabe, pero teníamos un quirófano muy chiquitito, era ni la mitad de esto que ustedes están viendo aquí, y en ese lugar fuimos capaces de hacerlo, digamos, y no teníamos espacio. A las 7 de la mañana de un 29 de junio de 1993 comenzó todo. Un día feriado, así se decidió. Se escogió justamente un día en que pudiera concentrarse toda la energía en estos dos niños, en esta histórica fichida. Nadie que no cumpliera un papel dentro del pabellón pudo ingresar. Nilda era arsenalera y visionaria, registró con su cámara estas imágenes del personal médico que en todo el hospital siguió el minuto a minuto del circuito cerrado dispuesto para ello. Todo un país estuvo en vilo durante las 11 largas horas de la cirugía. Existía un 40% de probabilidades de que ambos murieran, porque nadie sabía realmente cuántos órganos compartían. Si estaban unidos por el corazón, tenían que dejar a uno de los dos. Y eso para nosotros era como, era un dolor, porque no sé a quién elegir para dejar con el corazón. Los empiezan a operar, abren la pared y ven que los dos corazones se separan. O sea, todos gritaron porque fue una cosa pero muy emotiva. Cada minuto que pasaba era como la sensación de que se acercaba la posibilidad del éxito. Y cuando los niños salen del pabellón, nunca me voy a olvidar que estaba todo el personal del hospital. Se hizo una especie de fila para que la camilla con los niños ya separados pasara y todo el personal aplaudiendo. Creo que nos empezaron a aplaudir. Me acuerdo que fue emocionante. Nos sentíamos que habíamos hecho algo súper lindo. Simultáneamente, sus signos vitales, como el ritmo cardíaco y su frecuencia respiratoria, están siendo vigilados las 24 horas del día por un grupo de enfermeras. La alimentación se efectúa vía intravenosa, con el objetivo que ellos realicen el menor esfuerzo físico posible. La salud de José Patricio y Marcelo evoluciona favorablemente. Sin embargo, los especialistas aseguran que aún están librando una dura lucha por sobrevivir. Había una cosa de emoción que realmente hoy no se vive, donde había todo un país que estaba pendiente de un hecho que iba a suceder, que tenía una hora y que todo el mundo sabía a los pocos minutos si estaba bien, si resultaba histórica, exitosa o si fallecía algún niño. Era como bien emocionante, tensionante. Los muñecos que sirvieron para practicar pasaron a ser su compañía. Inmóviles vinieron a llenar un espacio que durante ocho meses tuvo un hermano. Ahora cada uno vivía con sus propios órganos. La salud pediátrica chilena estaba en lo más alto que se pueda recordar. Tanto así que el éxito de esa cirugía permitió recaudar millonarios fondos para el hospital, construir nuevos pabellones y modernizarse en torno a una especie de teletón. Nos vemos la necesidad de apelar una vez más a la conciencia ciudadana, sabiendo que vamos a contar, eso estamos seguros que vamos a contar con el apoyo de todos. Durante semanas seguimos sus avances, nos emocionamos cuando Marcelo Antonio pasó al final a UTI y en una forma que hoy sería una locura. Semanas después, José Patricio cruzaba hacia esa sala en medio de decenas de curiosos, de anónimos que le deseaban salud. ¡Qué lindo! ¡Qué marido! Se va a recuperar bien. ¡Qué lindo! ¿Es que hay mayor? Sí. Verlos separados y sanos representaban la ilusión de un país. Como madre, me siento feliz. El día que lo reputieron por la tele, cuando nos estaban recién operados, todos en la casa, todos nos abrazamos. Creo que de repente la expectación desbordaba los cuidados que requerían estos niños, de verdad, porque se juntaba una cantidad impresionante de gente ahí, en lo que es la UCI. Fuimos a su bautizo, a su cumpleaños, número uno, y con el tiempo su vida se tornó normal. Las cámaras ya no lo seguían. Siete años después, Marcelo tuvo una falla multiorgánica tras un problema pulmonar y falleció. José quedaba solo. Cuando mi hermano fallece, yo estaba en las casas de unos tíos. Mi tío Héctor, y se acerca él, me dice, José, ¿sabes que tengo que hablarte algo? Y yo ya supe el tiro lo que era. José Patricio se casó, hoy es papá de Simón de seis años, es guardia de seguridad, y entre risas asegura que a veces la gente lo reconoce. No ha tenido una vida fácil, porque si alguna vez hubo muchas luces y aplausos, con los años todo se fue diluyendo, incluso la pensión prometida. Tuve que empezar a trabajar, en realidad. Y ahí ya, como una pensión de invalidez, póngase usted que apenas empiezan a ver que hay cotizaciones, se corta la pensión. Entonces, en ese punto yo ya tuve que valerme por mi trabajo, en vez de la pensión. Nunca más el Estado lo ayudó. Por el contrario, de tener hace 30 años la mejor tecnología a sus pies, hoy está en lista de espera para que le saquen el catéter que mantiene hace dos años tras un cáncer. ¿Quizás alguna deuda contigo? Yo creo que sí, en ese sentido. Sí, porque para supuestamente, con tan chiquitito, aportar tanto a la medicina, porque en realidad uno, a lo mejor si bien fue el conocimiento médico, uno fue el que estaba ahí en la camilla o en la plancha, como se le dicen, dispuesto a que te operen. Porque, como se dice, si yo no hubiera estado ahí, nada hubiera pasado. ¿Una pensión quizás en la naturaleza habría hecho? Sí, yo creo que sí. A lo mejor no era la gran cantidad, sino, pero el tal con que te ayuden con contar con esos recursos, sí hubiera hecho un cambio, una diferencia en realidad. El olvido fue rápido, las cámaras se apagaron, el país volvió a hablar de otras cosas, mientras José Patricio quedó solo. Treinta años han pasado, y aún el Estado está a tiempo de reparar, no sólo porque hay una deuda con ese niño que, contra todo pronóstico, sobrevivió a una cirugía que parecía imposible. Reparar, porque esta historia, innegablemente, merecía un final feliz. La recordamos que a partir de las 22 horas, Canal 3 está autorizado para transmitir programas para mayores de 18 años. ¡Gracias! ¡Gracias!